¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos Youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, como siempre. Mirad, os voy a decir una verdad como un templo, porque este año hay más cantidad, pero la calidad. Mirad, yo he conseguido este año lo que yo quería. Mirad, mirad estos pajaritos, porque mirad, esto está recién sacado del voladero, que no es que haya escogido esto porque se tiene una variedad, mirad, ¿lo ven? Esto es lo que yo estaba buscando, cuerpo más, mirad, esto es un intenso, perdón, perdón, esto es un nevado, pero mirad las nevaduras que tiene, mínima. También, además, pero mirad, mirad, ¿lo ven? Mirad, esto es un intenso, que no está terminado, pero ya estoy yo conseguiendo lo que quiero. Pluma muy pegada, pluma muy pegada, muy pegada, muy pegada, pero a la misma vez, muy, muy cortito y muy apretado y cabeza grande. Mirad, mirad, mirad por aquí, mirad este intenso. Todo esto que estoy viviendo aquí, a la venta, porque tengo todavía mejores, que ya los de los de concurso. Ya sabéis que podéis venir a mi aviario, a coger todas las aves, que os dé la gana. Mirad, mirad, esto está recién sacado, que esto no es que, mirad, todo esto está a la venta. Por cierto, a México, que quiera ahí a México, el próximo vídeo es, lo envió a México. ¿Lo ven? Mirad, esto es una hembra. Yo lo digo yo, ya nada más porque ve las pardas. Mira que hembra, robo a la blanca. Pero mirad, es que, ¿dónde mide? Mirad que robo a la blanca. Intento. Un cortito, muy pegadito en pluma, que lo que estaba yo consiguiendo. Que yo no quiero, pero mirad, que os gusta un poquito más. Mirad, es un pollo. Esto es un pollo, ¿verdad? Disculpadme, que me vaya, que me van a ir. Esto es un pepinazo, es un paro con porte. Pero lo que os vuelvo a decir, porte, pero pegadito en pluma. Mirad la cabeza que tiene. Lo veo o no, esto es un nevado, este es bueno. Esto es un nevado como Dios manda, mirad. Nevadura cortita de esto. Esto es un parraco. Escuchadme, que esto no es lo de concurso, que esto es lo que tengo a la venta. Lo que tengo de concurso todavía, mirad. Es una, es una, es una emberita intensa. Pero mirad, lo veo el contraste que le hace. No están sin lavar, todavía no coge un baño, esta gente, nada. Mirad, mirad, mirad por aquí. ¿Qué te metes? ¿Aquí estoy yo? ¿Aquí estoy yo? Lo veo igual que este. ¿Lo ven? Están marzo y le igual. Están igual. Un marzo y neveo. Es de enfoco por aquí. Y mirad otro por aquí. Otro, otro, esto como digo yo, un gigante. Pero que lo que pasa es que estos gigantes, cuando aprietan plumas, que todavía cuando entre frío tienen que aprieta plumas, estos se vienen más para abajo. Pero mirad, aunque vea un poquito. Señores, me da toda la pena el corazón deshacerme con todo lo que hace que este año, pero este año hay calidad, ¿eh? Calidad, 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 calidad. Y aunque haya quedado yo, lo robo a la blanca, como siempre, el mismo precio. Ya sabéis el teléfono de contacto, que lo pondré aquí, ¿vale? Escribí un WhatsApp si podéis. Y todo, y robo a la blanca, a la venta, 2019. 2019, 2020. Este año ha sido muy, 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 muy bueno, muy bueno. Pues ya sabéis, señores, si os queréis en sesión, a México también envío a México. Que si quiero, os dejo aquí el contacto también de México, que llama Alejandra, que es la que menciona a las aves, allí en México. Y envío también, que ya envío unos pocos. A México, a través de esta persona que es 100% de confianza. Sin ningún problema, bueno, mirad. Mirad, 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 mirad lo que veo por aquí. ¿Lo veis? Mirad, es comparar este, comparar con este, o con este de ahí. Es que aquí es donde mire, se para ahí, mirad. Este todavía le falta un poquito. Mirad este de aquí. Y son unos pocos, eh, que todavía tengo más. Pues sí, señores, os dejo con esta imagen. Ya sabéis, si queréis algún parito de los míos, ya sabéis cómo están criados con todo el cariño del mundo. Con todo, poneros en contacto. Que siempre conmigo, cero problemas. ¿Vale? Hasta otro, amigos los canarios. Hasta otro, amigos de YouTube. Un gran saludo y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!